Por pequeño toca eso mismo, pero entonces ahí meto una polirínea de dos contra tres. La canoa toca King King King, la canoa básica, a tres también. Otra pregunta, eso es la original, como se debe de tocar de la canoa, porque yo digo, se toca, pero no se usa la cámara, sino que usa el tambor, usando el tambor y el mayor, no usan el tambor. No usan calma, no usan calma, no usan calma. ¿De dónde? En San Cristobal. En San Cristobal toca en Cumbá, lo llaman Cumbá, también. En ceremonia de... Ok, avísame de eso, escríbeme de eso por ahí, para eso hay que verlo. Como el día no tos, hermano. Lo hacen por eso. Como el día no tos, hermano. 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 O sea... El día no tos, hermano. 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 La maraca van a dos, la maraca van a dos. El día no lo están, se van a utilizar un maraca. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?